Mary Pogmas Mary Pogmas Mary Pogmas Mary Pogmas Mary Pogmas Mary Pogmas Aquí es en la cocina de mi iglesia que ya hemos venido después os cuento un poco todo en detalle pero acabo de terminar y estoy esperando a que todo el mundo se viese a ir para después nosotros también irnos y mis padres siempre tardan muchísimo terminamos yendo los últimos aquí todos nos están mirando pero ahora os contaré cuando salgan de la iglesia y vayamos de camino a casa, os contaré exactamente todo el año pasado, pero he hecho clips pequeñitos para que veáis un poco lo que hacemos y después de esta tarde no sé qué haremos estaremos cuando en casa descansando descansando, es domingo así que tampoco nada realmente importante que haremos son las 10 3 menos 10 y acabamos de salir de la iglesia hemos parado a coger algunas cosas para comer porque hay cosas que han sobrado de ayer de cumpleaños pero queremos comer más es domingo o sea que nadie quiere cocinar o sea que vamos a empezar vamos a comprar algo y nos lo llevamos y comemos un poco de sobras y un poquito de todo Violeta ya se ha quitado los calcetines que es lo primero que hace cuando entra el coche y mira el que muera con su chaqueta esta de de pelito que se le han dado di hola Bibi hola Bibi hola Bibi y estoy esperando estamos esperando a que mi padre venga con la comida ahí está mi hermana y lo que os iba a decir era lo que hemos hecho hoy lo que hemos hecho hoy es en la iglesia es diferente porque normalmente pues es el programa normal pero hoy lo que hemos hecho es comer todos juntos desayunar todos juntos todo el mundo trae comida y que desayunamos todos juntos y después hay como una especie de pues de presentación los niños pequeñitos hacen cosas después gente hace otras cosas han tocado unas canciones bonitas con las flautas traveseras y también han bailado todo lo de bailar ¿no? flamenco han bailado flamenco y ha estado genial y después ya después de estar todos juntos un rato y hemos cantado canciones bueno lo normal y después ya nos hemos ido hoy nos hemos ido pronto a pesar de que es en las 3 menos 10 normalmente salimos mucho más tarde tipo 3 y media y ya el resto del día a vaguear porque este domingo no tenemos tampoco mucho que hacer veremos alguna peli ahora o por la noche también cuando llegue Jacob y como Meli está de vacaciones y también del trabajo de vacaciones se queda en casa día de hermanas y mañana también y el martes así que estoy muy contenta y me va a ayudar con bien y eso es lo que vamos a hacer y acabamos de comer y estamos ahora por el postre la tarta de ayer que sobró un montón nos vamos a pintar las uñas tenemos las galletas aún están aquí las chicas que se van a pintar las uñas yo me las tengo que pintar porque tengo las uñas mirad este es el pinta uñas después de cuántos días desde el viernes me las pinté el viernes vale esto que ha sido dos días dos días he trabajado demasiado me ponía ahí supuestamente que te duran siete días y me han dado dos días estaba las pinta el viernes tenía que el martes y es tan fatal pues bien sí, sí el viernes y ahora voy a ponerme a editar el vlog de ayer voy a bajar toda la información al ordenador y voy a editar lo de ayer a ver si lo puedo subir por fin hoy a las seis porque si te digo que lo voy a subir a las seis y lo voy a pintar las uñas y vamos a seguir comiendo yo estoy comiendo tomando leche en la tazuka de bibi y galletas porque me lo pintaba y la adentro que está muy buena y después veremos si vamos al centro comercial o si nos quedamos en casa ya a la gana están todos durmiendo y yo me acabo de pintar las uñas de azul marino me quedan súper bonitas y estoy subiendo el vlog el último vlog son las seis menos diez va por veintiocho por ciento hoy va a subir hoy va a subir antes chicas lo prometo vale he subido el vídeo ya y hay un montón de vosotras que me han dejado comentarios que os están gustando muchísimo en especial acabo de de responder un comentario de Marce Limón hace quince minutos muchísimas gracias me emociona muchísimo que te estén gustando los vídeos y a todas las que me habéis dejado que os están gustando los vídeos me alegra muchísimo en serio me alegra muchísimo que me estéis diciendo eso porque me hace sentir mucho mejor a veces digo a lo mejor a la gente no le interesa pero me encanta que les esté gustando y os quería decir que estamos comiéndonos este postre bueno que al final no nos hemos ido a centro comercial porque se han quedado fritos todos y nos han levantado hace como quince minutos y son las siete y veintidós lo he dicho yo y estamos comiéndonos este postre que nos ha dado una chica en la iglesia menos lo he dado a mi padre es un postre brasileño que es de fruta de la pasión super cremoso tipo mousse si puedes ver bien ahí es como un mousse y está de muerte creo que es el mejor postre que he probado en mi vida tengo que aprender a hacerlo si alguna de vosotras sabes el nombre o tiene la receta de esto que me deje en los comentarios el nombre del postre y si tienes un link para la receta también porque quiero aprender a hacerlo esto está de muerte de ataque la fruta de la pasión es una de mis frutas favoritas el mango la fruta de la pasión y eso el maracuyá el maracuyá maracuyá lo mismo y esos dos creo que son mis frutas favoritas y eso entonces es lo que haremos el resto ellos se van a ir ya meli se va a quedar a casa como he dicho antes y veremos una peli yo no sé o van a ir o no sé lo que vamos a hacer y después ya os contaré adiós mami nos vemos ya saben mis padres después de estar todo el día aquí en casa me encanta cuando vienen a visitar y ahora quiero que meli se entienda el árbol de navidad meli hey no se arroja me está intentando arañar no se arroja a tu mamá ¡hasta! largo y bien navidad 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 voy a poner a ver a ver a ver a ver blancas aunque esas son novitas sí ¿ah las has comprado calma? es que las tengo las tengo en blancas y estas son amarillas las que las he cambiado porque al principio puse las blancas pero después las cambié por las amarillas pongo las blancas también ¿tú crees? sí entre mezclar a lo mejor hay más es que tengo todo el rollo de verdes de blancas ¿lo pongo así para no muchas luces? sí ¿tú crees? ¿qué pensáis? ahora están con luces cálidas y después tengo las luces blancas de estas Len y quería que fuese más cálida entonces las cambié pero si la pongo las otras es verdad que va a tener mucha más luz y a lo mejor queda muy bonito y ahora a relajarnos mi madre ha dejado hacer una sopa de verduras para Violeta pero creo que me la voy a comer yo también porque me duele la regla ¿qué vamos a cenar Meli? el vino de verduras vamos a cenar los dos mañana o más muy rico después de comer tantas dulces harina de todo necesitamos algo verde por favor necesitamos algo sano de una vez porque no has comido ¿qué? ¿qué? sí sí mami ve lo más el otro lo más ¿qué estás haciendo? estamos en la bique ¡Wooow! ¿Qué estás haciendo, crazy? ¿Qué? El árbol, jolín, qué bonito, me encantan las luces. Y al final no hemos puesto las otras luces, como peritoso. ¿Qué estás haciendo? Vale, vamos a hacer palomitas y esta es mi forma favorita de hacer palomitas, que es en una olla. Sé que es raro hoy en día habiendo palomitas de microondas, pero las de microondas he leído que son tóxicas. Es verdad, yo aunque las compre he leído que son tóxicas. Así que esta es la forma que más me gusta hacerlas, que es en la olla. Las eras, vamos, tú le echas aceite, lo haces todo y están buenísimas. Así que tienen truco. Las pones, las hice, las pones ahí, después le bajas un poco la temperatura y empiezas a moverlas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer una peli que tenemos. ¿Qué se llama? ¿Cuál de las dos vamos a ver? No, la más corta, la fast esta. Fast time time. De Romantics es una y la otra es de first time. Lo de first time, está de first time. Pero que la es más corta. Ah no, pues la más juvenil, yo quiero la más juvenil. Sí, pero porque es de adolescentes. Así que esa, y a comer palomitas caseras, está muy bien. Chicas, lo que estoy haciendo ahora mismo es prueba de que os quiero demasiado. Estoy intentando, bueno, hemos estado intentando ver la peli que os he dicho que vamos a ver con mi hermana. La hemos visto, vamos. Y son las 2 de la mañana y me he quedado dormida como 10 veces en la película. No sé en qué momento, no lo podía controlar, estaba tipo duchando con los ojos. Y se ha terminado por fin. Me he ido a dormir y cuando estaba a punto de acostarme y apagar el móvil me he acordado de que no he dicho adiós. Así que adiós. Y espero que os haya gustado el vlog de hoy, que creo que ha sido un poquitín más corto que los otros. Así que nos vemos mañana y espero que tengáis una bonita noche.